San Juan y Boedo Antiguo Grito del Cielo Juan Peña y más allá la inundación Tu melena de novio en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero, barro y panfa Tu casa, tu vereda y el sanejón Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Perdón y después 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 Perdón y después